¿Qué es la nueva edición de los 40 Music Awards? La verdad es que fue un reto totalmente para mí porque era la primera vez que actuaba delante de tanto público, era también la primera vez que iba como artista invitado de un artista tan grande como Leroy y la verdad es que ya no solo la experiencia de tocar delante de tanta gente y en un escenario tan grande, sino el conocer al Leroy, el subirme al escenario con otro artista con tanto talento, poder cantar con él una canción que además es mía, al final es compartir la música de esa manera, yo creo que fue una experiencia inolvidable. Y ahora que está terminando 2017, ¿qué balancearías tú de este año que ha sido bastante bueno para ti? Yo creo que ha sido un año totalmente de aprendizaje, de primeras experiencias y sobre todo fue como experimentar a ver cuál era la reacción, la primera reacción de la gente con mi música, con mi proyecto, en general conmigo y la verdad es que muy satisfecho con todo el trabajo y solo espero hacer mucho más y mucho mejor. Y ahora que ya ha terminado 2017, ¿qué nos espera de Carlos Sález para 2018? Pues yo creo que ahora lo que toca es promocionar todas las canciones que han salido, sobre todo darles mucho bombo, que las conozca toda la gente posible y a partir de ahí pues empezar también a entrar en el estudio para pensar en la segunda parte del álbum, continuar por esa línea, disfrutar en cada canción, tratar de llevarlo por sitios que, bueno, llevarme sorpresas yo conmigo mismo, con las influencias musicales, descubrir mucha música nueva, bueno, en definitiva seguir disfrutando de todo el proceso de creación y sobre todo seguir creciendo en la medida de lo posible y que toda la gente posible me pueda descubrir y escuchar. Esperamos que te descubra mucha gente y muchísimas gracias y disfruta de la noche. Muchísimas gracias.